La Comuna de San Ignacio En este taller vamos a trabajar lo que es el tinturado, tinturado natural con lo que es cebolla y vamos a trabajar con dos tipos de mordientes. Unas mordientes que van a tirar los colores verdes y otras mordientes que van a tirar los colores amarillos. En este aspecto va a ser lo que es la piedra lumbre y lo que es el sulfato de cobre. Por la orilla de la cerca las mujeres buscan lana. Por la orilla de la cerca las mujeres buscan lana. La que dejan las ovejas al pasar por la mañana. La que dejan las ovejas al pasar por la mañana. La que dejan las ovejas al pasar por la mañana. Entonces lo primero que vamos a trabajar es en la escritura con que vamos a hacer, eso es lo primero. Enredate hoy en la cerca que con la lana que dejas una manta yo me teja y volverán y volverán esas mujeres la lana a buscar. Y volverán y volverán esas mujeres la lana a buscar. Recogiendo todo el día el abrigo del invierno, recogiendo todo el día el abrigo del invierno, se detienen por un grito que termina con su sueño. Se detienen por un grito que termina con su sueño. Vamos a sacar el pinturado de lo que es la cebolla. Lo primero que vimos era el remojo y ahora lo que vamos a sacar es la pintura completa. Separe las hojas de lo que es el caldo y echo de cocer el caldo junto con la cebolla. La idea es que después la lana no me quede llena de hojas de cebolla, por eso no se para. Desde que empiezo el invierno tiene unos 5 minutos, 10 minutos, 5, 10 minutos, pero entiendo, entiendo, entiendo. Hay que recordar que con la selga, la cachofa, con la cebolla, con todo lo que nosotros comemos que da pintura en la casa, podemos hacer estas pinturas. Entonces, acá dejamos cociéndose las hojas de cebolla para hacer la pintura y ahora lo que voy a hacer es que hierva, hervin más agua. Para después, cuando esté hervida, yo la retiro y hacer una mezcla con la tintura que es de la cebolla, pero también con un poco de agua hirviendo. Entonces, la idea es que hiervan las dos al mismo tiempo, ¿cierto? Retiro nuevamente agua hirviendo al balde, a espera de que esté lista la tintura. Separo lo que es la pintura en las dos bolletas, ¿cierto? Los dos juntos y de ahí voy a trabajar todo lo que es la lana. Voy a trabajar con dos mordientes. Bueno, vamos a trabajar con dos mordientes a la vez. Entonces, por eso necesito que ambos tengan la misma cantidad aproximadamente de tipo de agua. Este es para no perder cierto de dónde se toma. La maestra, la hebra, ¿cierto? Y así queda. Después, esto va a aparecer blanco y este va a aparecer con el color que vamos a tinturar. Ahora yo voy a sacar a gusto. El agua de acá. Con viento es complicado trabajar. No. Vamos a seguir. Ya. Vamos a sacar. Vamos a terminar. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a mirar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahí estaríamos mezclando el agua del viento con la otra tintura. Y ya está. Claro. Y ya está. 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 de esa tonalidad. De ahí vamos a dejar un amarillo para que vean cuando se mezcla con el otro color. Gracias por ver el video. Vamos a dejar ahí un momento. Quiero pasar después un poco de amarillo para que ustedes vean cuando pasa por un verde, ¿cierto? Con una mordiente en verde. Pero antes de pasar ese amarillo con el verde, yo tengo que primero enjuagarlo. Ya. Y ahora vamos a ir a enjuagar. Esto no es como la pintura artificial. La pintura artificial cuesta mucho que salga la pintura. Acá sale rapidito, ¿cierto? Porque la pintura que es más cubrida por la lana, la pintura es natural. Esto es detecente. Y ahora vamos a ir a la pintura artificial. Y ahora vamos a ir a la pintura artificial. Toda esta lana la pasé. Primero le hice un enjuague para ver cuánta pintura quedaba. Y después le pasé por un verde, que es el más corriente que encuentre. Eso es para que cuando la persona a veces dice, no se me va a despeñir, no va a salir color, no. Si está bien pinturada la lana, ni el detergente más corriente, ¿cierto?, la daña. Por lo tanto, con un detergente corriente es como la prueba, ¿cierto?, de fuego para ver si hubo o no cambio de pinturado y de color. Entonces, ahora ya que se impregue un poco el detergente, viene un enjuague y de ahí, por un salizante corriente también, ¿cierto?, y de ahí lo vamos a atender. Ahí ya estaría listo el proceso en verde. Ahí va a seguir. Aquí está Aquí está ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vamos a sacar un cuarto color, cierto, que va a ser un color verdoso y tirado amarillo, como un verde pistacho. Aquí vamos a dejar un poquito, para que tome el colorcito. Más parado con el otro va a quedar más amarillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!